Respecto al uso de armas, es decir, ¿cómo es que están reprobando y están llamando también a la calma adelante? ¿Tienes despertar o no? No, no escucho a Marlene Valero. Voy por favor de nuevo para retomar por favor el caso. No, no, bueno. Enrique Zavala, ¿qué le pasó a Hermosillo con estos asesinatos? Bueno, muy preocupante, es un tema que es muy profundo, sobre todo ayer yo vi la mesa que tuviste aquí y tiene dos aristas primarias. Lo jurídico, que obviamente si es el 10 constitucional o el 17 o el 13 del Código de Procedimientos Penales de Sonora, es una cosa. Pero la realidad la tenemos en la Colonia Pimentel, lo que expresó aquí el maestro. Aunque también quiero hacer y puntualizar la peligrosidad de tomar ese rumbo, porque por un lado yo entiendo la inquietud por el tipo de crimen, por lo violento que fue lo de la señora. Y por otro lado, tenemos la genuina necesidad de defenderse del ciudadano, de defender su hogar, su casa y que obviamente no lo vayan a afectar cualquier tipo de delincuentes. En ese tema de las armas, yo sí quisiera puntualizar lo siguiente, yo creo que el armarnos no es la solución, no tenemos por qué traernos otros, o cuando menos andar portando armas en nuestra casa. Por ejemplo, el profesor ayer mencionaba que hay que tenerlas alejadas de los niños, pero por otro lado mencionó a un instructor que podía capacitar a una niña de 8 años, que es terrible, o sea, no podemos llegar a eso. Tenemos que exigirle, porque el preparar a, yo no sé qué conciencia puede tener una niña de 8 años para manejar un arma, por ejemplo, por más instruida que esté. Pero el tema no es ese, yo creo que el tema, y hay que poner la alerta roja en el armamento, porque ya de las autodefensas ya las estamos viendo a nivel nacional, el tomar la ley por mi propia mano es lo complejo. Y ahí tiene que ver la arista del gobierno, la arista qué va a hacer el gobierno, qué está haciendo esa autoridad que tiene el poder para poder, valga la redundancia, entrar y romper ese círculo. ¿Qué es la causa en donde estamos ahorita? ¿Qué está pasando con este tipo de delitos y crímenes? Y créeme que no es nuevo, se nos olvida que por allá el famoso teniente hace algunos años mató a no sé cuántas gentes en la calle, o sea, las drogas, el crimen organizado, la corrupción en las policías, son el resultado de esto que estamos viendo. Que además el policía viene de la sociedad también, no se nos olvide. Y también el delincuente viene de la sociedad. Viene de tres aspectos muy concretos. Fallo escolar, primero, luego fallo familiar. Y después el entorno que existe con las drogas de todo tipo que están ahorita a la mano de quien sea. El mismo secretario de seguridad lo ha dicho que ya se reparten como pizzas. Entonces, ese entorno también, y yo me iría al núcleo ahorita que está afectado, que es la colonia Pimentel. ¿Cómo se va a hacer un plan o un esquema entre sociedad y gobierno? Porque aquí tenemos que hablar de esa prevención, pero hacerla efectiva. Y subir a esa colonia todos los elementos para que se defienda mejor, pero no es a través del armamento como lo vamos a lograr. Yo creo que las causas de los comportamientos delincuenciales y criminales, pues están muy claros. Tenemos ahí una serie de factores multifactoriales en cuanto al comportamiento criminal que no los podemos evitar y que desafortunadamente son preventivos. Y digo desafortunadamente porque van a ser a largo plazo. Ya nos llegó un deterioro tan grande en la sociedad que estamos viendo este tipo de delitos. Con una hazaña, con una frialdad y al influjo de las drogas que no son entendibles por una persona racional. Lo que sí pediría es prudencia, paciencia. Yo no sé, a veces es muy difícil pedirle paciencia y prudencia a alguien que le han matado a una persona. Ese es el lado que me ocupa y me preocupa por la demanda ciudadana de los vecinos de la Pimentel. Pero por otro lado, la autoridad que se acercó inmediatamente. Yo creo que eso es bueno. Y de eso hay que sacar algo porque no podemos dejar el imperio de la autoridad en la persona que es el ciudadano. Sino tiene que ser la autoridad quien entre con policía preventiva, con policía investigadora, con planes y programas de gobierno que los existen. Está el PRONAPRED, por ejemplo, el Programa Nacional de Prevención del Delito, que es prevención social del delito. Por dar una idea de cómo se puede salir. Bueno, hay formas de instalar cámaras, videovigilancia, que además lo paga el mismo gobierno. A propuesta de la colonia, a propuesta del barrio, a propuesta del comité que tenga que plantear eso. Con base en esa problemática hay que hacer un esquema específico y darle seguimiento. Pero no podemos decir que tome el ciudadano la autoridad en sus manos y la ley en sus manos, porque entonces se va a hacer una anarquía peor que la que ya tenemos. No totalmente. Aquiles, ¿hay más violencia? ¿Sabemos más con las redes? ¿Se nutre la percepción también por la información asequible, donde hoy todo el mundo puede ver todo el mundo? ¿O ya nos hemos convertido en una característica de una sociedad violenta? Bueno, buenos días. Aquí hay un tema que me parece fundamental. Si hay un incremento en la violencia simbólica, en la violencia en la interacción comunicativa y en la violencia física en todos los niveles. Así como vemos la respuesta ciudadana irritada, que tiende inmediatamente a alguna propuesta violenta, también vemos lo que ahora estuvo en redes de la famosa ley de Zagarpa, que por cualquier motivo que tiene que ver simple y sencillamente con una mala mirada o una actitud agresiva en las vialidades, pues se desata también una gresca que no estamos acostumbrados a observar. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una sociedad muy irritada y tal como lo dijo Francisco Zavala, tenemos un problema multifactorial y tenemos una situación muy especial donde a nivel global vemos que la autoridad de los estados está en crisis. Con ejemplos como el del Brexit o como el de cuestiones evolucionarias como la de Egipto y también en México lo estamos viendo de manera muy clara todos los días. Los propios pronósticos electorales, las movilizaciones sociales nos indican que la relación entre el Estado y su sociedad ha cambiado y no se ha estabilizado. Le hace falta todavía una reinstitucionalización y ese es un proceso que vamos a vivir en los siguientes años. Ojalá y lo logremos vivir sensata y democráticamente. Pero también estamos viendo, y precisamente aquí es la capacidad que tiene la gente de generar mucho más mensaje, estamos viendo una sociedad que cree demasiado en lo que se dice y que además tiene muy poco que decir, pero no para de decir. Lo que nosotros estamos viendo a través de las redes es una gran cantidad de cosas que son verdades a medias, superficiales, que cambian de un día a otro, que no dan lugar al análisis y que no le permiten a la gente estar en paz. La gente no está en paz porque reacciona y reacciona y reacciona a una gran cantidad de eventos que ni siquiera pasan en su entorno inmediato necesariamente. Entonces, creo yo que aquí uno de los primeros aprendizajes es que así como hay una estrategia de seguridad, y que tal como lo dice Francisco Zavala, la autoridad la está aplicando y aguantando las exigencias ciudadanas y la molestia ciudadana por la violencia, también creo que debemos de entrar con mucha seriedad a una estrategia en contra de la violencia a todos los niveles. Porque si eso es lo que estamos viendo en las calles, que están viviendo las familias de esas personas en sus casas, hay una gran cantidad de violencia asociada a la reconversión de la relación entre el Estado y la sociedad, asociada a las drogas, asociada al exceso de armas, asociada a lo que tú quieras. Entonces, muchas cosas están ahí, pero la violencia sí se está incrementando. ¿Los números lo dicen? Pues, sí, por supuesto, los números lo dicen. A lo mejor, fíjate, es que aquí hay un tema que es muy importante, porque de hecho hoy uno de los diarios viene con una estadística de INEGEN que la percepción sobre inseguridad ha mejorado, y a lo mejor es cierto, se está reduciendo quizás estadísticamente, pero el impacto emocional de algunos de los delitos que estamos viendo es altísimo. Lo que ocurre en Guasabas también da lugar a una gran discusión, ¿por qué va a ser enjuiciado como menor de edad un muchacho que pudo cometer un acto de violencia tan cruel, tan inhumano, y va a recibir un trato legal de humano? Bueno, y mucha gente lo está cuestionando, entonces creo que sí es algo de entrar en un debate, pero las estadísticas lo que nos dicen de manera clarísima no es que haya más o menos violencia o inseguridad, lo que nos dicen es que hay cada vez más reacción e irritación frente a cualquier acto de violencia, y también hay más respuestas violentas simbólicas en la interacción comunicativa, y en la parte física que no necesariamente son denunciadas, y no necesariamente significan un delito, puede ser una nalgada, una cachetada, una injuria, y lo estamos viendo todos los días, o sea, si uno revisa las reacciones y lo que dice la gente frente a cualquier noticia en las áreas de redes de los medios de comunicación, encuentra uno que de cada dos intervenciones, una por lo menos es con violencia simbólica, con mojadería, con enfrentamiento, con rechazo, con intolerancia, con escepticismo, entonces hablamos más y nos escuchamos menos, y cuando eso sucede, pues ese es un acto violento por naturaleza. ¿Cómo ves, Enrique? Sí, yo creo que tenemos que ver los efectos que están sucediendo en la sociedad, en concreto en Hermosillo, porque en el sur ya hemos visto que los autodefensas han crecido muchísimo, y hay gente hasta en la cárcel por ello, por eso yo dejé por un lado, no porque lo mandate así la ley, sino lo jurídico, porque claro que el ciudadano tiene derecho a armarse, está el derecho constitucional, pero los riesgos de tomarse ese esquema son mucho más grandes, yo sí pienso que si entramos en las causas de fondo y podemos incidir con programas de trabajo, y obviamente qué bueno que salió esta respuesta mediática, porque la autoridad la atiende de inmediato, el punto es decir, a ver, ¿cuáles son los elementos? Porque también la victimización no está en el ciudadano, sino también en cierto tipo de familias que están generando delincuentes, yo me acuerdo hace un mes que aquí mismo discutimos la muerte de aquel muchacho que estaba en el Itama de 17 años, bueno, todos pensamos en el efecto que tuvo en los custodios o en lo mediático, que llegaron ahí prácticamente lo expusieron y lo mataron, bueno, ahí hay una familia también, un muchacho de 17 años, que se involucró en el crimen organizado, y que esa familia también es víctima de todo eso, no estoy excluyendo a los criminales ni a los delincuentes, estoy analizando el esquema, por ejemplo, en los sistemas correccionales y penitenciarios, que es a lo que me dedico, lo que más nos ocupa son los autogobiernos, si dejamos que la misma sociedad se autogobierne en ese tipo de temas, entonces estamos perdidos, no tenemos una rectoría que podamos decir, estamos previniendo el delito organizadamente en conjunción con la sociedad, porque la parte yo la entiendo de la crítica hacia la autoridad y debe ser así, porque tiene el imperio de la ley de su parte, pero por otro lado el ciudadano también cooperar en el aspecto de organizarse mejor, de solicitar, por ejemplo, todo tipo de apoyos e irse a las causas, porque por ahí encontraba que el señor decía que no son muchachos de esa colonia, bueno sí, pero si viene de la colonia vecina el delincuente y me lo matan y yo soy el papá de ese muchacho, también hay otra consecuencia, o sea, no podemos entrar al esquema de la ley del talión o de la venganza simple, por más dolorosas que sean las situaciones, tenemos que poner orden y el orden esté en la prevención. Por supuesto, aquí hay un factor que es fundamental, la política, yo veo ahorita ya necesidad de que haya política pública muy importante en cuatro áreas, injusticia, todo esto que nos está ocurriendo está en el proceso de construcción del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ha dado lugar a preocupaciones ciudadanas y da lugar a que se incremente muchísimo la comunicación de parte de la autoridad en relación a por qué es mejor cuando la gente lo que percibe es que es más fácil que alguien que roba y que hace daño regrese a la calle. Aquí hay algo que debe ser mucho mejor explicado. Dos, la política de seguridad. Los vecinos, en lugar de recurrir a las armas, creo yo que es muy recomendable que recurran a exigir que se instale tecnología que funcione para que todos juntos puedan tener una mejor respuesta frente al delincuente y una mejor comunicación con el Estado. Por ahí es por donde va, por ahí es por donde venía proyectado. Evidentemente es una cuestión de recursos, pero si todos, todos estamos invirtiendo todos los días en seguridad, podemos avanzar entre todos mucho por ahí. La tercera, lo que acabo de decir, debe de haber una política pública en contra de la violencia y fundamentalmente que esté bien focalizado el tema de la violencia para saber dónde actuar, en las escuelas, en los medios, en los hospitales, en todo aquel lugar donde haya gente que está padeciendo, viviendo esa situación, creo que se debe de hacer. Y luego todavía tenemos algo más, el tema de la legitimidad y de la organización del propio Estado. Estamos avanzando en transparencia, sin embargo hay mucha impunidad y también eso da lugar a ese fenómeno que ha explicado muy bien Hector Aguilar Camín, donde en México tenemos la costumbre por los altos índices de impunidad y de corrupción a culpar más al Estado que al asesino, a culpar más al Estado que al narcotraficante que ya es un genocida y que no nos atrevemos a decir la palabra. Entonces, ahí también debe de ocurrir algo y está ocurriendo, y está ocurriendo con muchos problemas, con muchas dificultades, porque los partidos, la clase política no está entendiendo las cosas a la velocidad que se requiere, pues estamos viendo que la violencia se está desbordando. Más allá de la delincuencia, se está desbordando a muchas otras cosas donde no debiera estar. Miren la audiencia, muchos comentarios al de Lain Ballesteros, hasta no abatir la impunidad y hacer aplicar la ley, seguiremos teniendo altos índices de corrupción, delitos y violencias. Juan Bastida, armarse no es lo más viable, hay que recordar el documental Bowling for Columbine, faltan autoridades competentes también. Gobierno dijo que no había considerado a la Pimentel como colonia de riesgo. ¿Cómo determinaron cuáles eran esas colonias? Emanuel Meraz-Yepis, lo que se atisba es una de las aristas del proceso de degradación de la vida pública. Hay más y no tardan en manifestarse. Porfirio Gastelio, mi pregunta sería, ¿qué hacer en el momento que alguien se nos meta a la casa? ¿Dejaron hacer todo lo que quiera o defendernos? Félix 58, un 30% más, lo otro debe ser el estilo de gobernar del PRI. Bueno, se aprovecha la recta. Aumento de Javier García, aumento de criminalidad producto de la impunidad, producto de la corrupción de la autoridad, producto de un estado fallido. Gerardo Vega, la autoridad ya sabe dónde están los delincuentes, hay mapas del delito a través de la denuncia, ya hechas que hagan algo. Por ejemplo, me dice, José López, el cristal está en todas partes. Padres, por ejemplo, va a ver, a ver, Enriqueta Chávez, ¿de la misma manera defenderán a Guillermo Padres con ese tipo de entrevistas? No, sí, obvio, es decir, lo que menos quieren es hablar mal de su jefe, ¿no? Y de la corrupción y todo lo que hicieron, ¿no? De eso no, de eso siguen cubriéndose las espaldas los padrecistas entre ellos, obvio. Bueno, a ver, dice, muchos comentarios del tema, Luis, yo le pregunto a tus entrevistados si ya conocemos los problemas de causas autoridades rebasadas, ¿por qué no se abocan a proponer unas series de programas para que la autoridad lo simplemente elevar la penalización? Dice Francisco Odelgado. El problema es que se ha llegado a esto por falta de acción de nuestras autoridades. Ojo, evidentemente ha sido rebasada en todos los aspectos. Las reacciones son por la falta de prevención de autoridades. La gente cada vez estamos más hartos de la impunidad que hay en nuestro país. Por todo lo que se ha visto ya no hay paciencia en los ciudadanos. Oigan, digo, les estoy poniendo la reacción del auditorio para que vean ustedes qué dice la gente, es decir, y la mesa, el tema, reforzarlo. Oigan, sobre las armas, sí, pues los ladrones saben que al entrar a una casa corren el riesgo de que los maten de un balazo. Bueno, si se generaliza ese sentimiento entre ellos, tal vez lo piensen más antes de entrar. Por otro lado, yo creo que conociendo a la gente en México no van a aprender a usarla. Vean los carros, muchos no saben ni manejar. No van a tener la, ¿qué? La vía limpia ni resguardada de los menores y es más probable que se maten ellos mismos o a un inocente que las usen adecuadamente, dice por acá. Muchos, muchos comentarios del tema. Me siguen, bueno, tengo más en WhatsApp, tengo más en Twitter. Café Mastutino, la seguridad y responsabilidad de todos, la estrategia en ambos sentidos, pero no a las armas por civiles menos niños. Yo estoy de acuerdo también, yo estoy de acuerdo con el uso de armas, es la verdad. Así es. La violencia genera más violencia. Digo, doy voz a todos, mi voz es una más, yo no soy nadie, pero sí, ayer yo no comparto los argumentos de que, pero mejor tenerla, no usarla, a ver, a ver. Digo, el que no tiene problemas, el que vive tranquilo, no tiene que andar con armas ni con escoltas, a ver, a ver. Eso es que es una paranoia. Tengo que hacer un corte y vuelvo con el, sigo con la mesa porque está muy bueno y tengo muchísimos comentarios del tema al respecto. Gina Ibarra, que un bajo mamá, en Facebook, en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Noticia de última hora, las televisiones de México se están haciendo grandes, con el totalmente nuevo Sky HD, con más de 90 canales en HD y próximamente, más de 160, más de 15 mil horas al año de eventos deportivos y de entretenimiento, en alta definición total. Suscríbete desde cero pesos en HD, con el totalmente nuevo Sky HD. Tu televisión se hace grande. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Una fórmula saludable. El ajo. Es una especie de planta curativa con muchas propiedades medicinales. Se usa como un remedio natural para trabajar la gripe, el acné, el colesterol alto, la hipertensión arterial y la mala circulación. También ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico, la formación de células cancerígenas y mejora la memoria. Estudios recientes han demostrado que el ajo ayuda a proteger el corazón y disminuye el proceso de envejecimiento. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En instantes, la noticia que abrirá la conversación. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política que le da un nuevo nombre a la capital del país. Se llama ahora Ciudad de México. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías y estarán integradas por concejales para tener gobiernos más representativos y democráticos. La Ciudad de México tendrá una constitución que le dará mayor autonomía, protegiendo los derechos de las y los ciudadanos con miras a un mejor futuro. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. Continúa la información. Proyecto Puente. Volvemos a las 8 de la mañana con 45 minutos. Me están pasando un tip, que la encuesta de reforma, a ver, no la vi, si no mañana la podemos poner a debate. En la cuestión de inseguridad, o de los altos niveles de sistema de inseguridad, sale lo nacional, pero no hay un municipio de Sonora, ¿eh? Es lo que me están diciendo. A ver, ¿dónde está? Página 4. Tengo aquí abierto el iPad. 1, 2, 3, 4. Es que, vamos a ver, ven sin eficiencia de gobiernos. Reynoso no sale ni mucho. Sí. Ciudades inseguras. En los 13 de las 43 ciudades y sonoras donde el Inegi aplicó el insula encuesta, más del 80% de la población consideró que vivir ahí es inseguro. Y está Villahermosa, Coatzacoalcos, Acapulco, Oriente de la Ciudad de México, Chilpancinco, Norte de la Ciudad de México, Sur de la Ciudad de México, Reynosa, Veracruz, Cuernavaca, Toluca, Tapachula, Uruapan. Y no está, sí, ¿cierto? Y todo lo que viene, no hay nada, ningún delito, perdón, ningún municipio de Sonora. No, pues es que no somos Michoacán. Es que hay que decirlo. Y desde el semio pasado lo estamos diciendo. Los niveles de violencia aquí no son como están allá. Disculpenme, pero no son. Sin embargo, sí hay la violencia que se ha vuelto ya un gran problema en el sentido de la patología y el comportamiento del delito. Es decir, no porque no somos Michoacán, vamos a decir todo está bien. No, no es cierto. Y sigo ya, bueno, muchos en verdad, pegó mucho el tema, estoy impresionado. La gente está, por ejemplo, a lo mejor el profesor no está bien, pero gracias a sus declaraciones pusieron los ojos y atención. Si no hubiera pasado como un asesinato más, entonces es necesario hacer declaraciones temerarias que afecten la imagen de las autoridades para que actúen. No sé si temerarias, pero sí es necesario protestar. Sí es necesario no dejarle toda la autoridad. Yo sí celebro la reunión que se dio y todo lo que ocurrió. Es decir, sí es necesario la autoridad porque no es puro aplauso. Sí, es obvio que somos una sociedad más violenta, en Hermosillo, en Sonora, estamos viendo delitos y crímenes que antes no veíamos comúnmente. Tenemos niños sicarios, tenemos adictos desde los 10 años, desde una edad muy temprana, tenemos otro tipo de fenómenos que no es el tema. Pero volviendo al punto del grupo de la colonia Pimentel, creo que tienen toda la razón en protestar como lo hicieron. Totalmente no, no sé. Solamente que en el tema de las armas hay que tener mucho cuidado, no estamos en la revolución, por ejemplo. Tenemos problemas graves también de inseguridad, de impunidad y de falta de seguimiento. Inclusive en el nuevo sistema de justicia penal hay que corregir muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo traigo a colación algo que pasaba en la revolución con Pancho Villa, que se le acercaban cuando iban a subirse a un convoy, un tren, y le decía en general, los seguidores de usted no caben. Y dijo, ¿cómo que no caben? A ver, al que no quepa, fusílenlo. Y todos escupieron. Bueno, eso a lo mejor funcionaba en aquel tiempo, porque en lo que mencionó el profesor ayer, dice, yo primero disparo y después averiguo. Cuidado con ese tipo de actitudes, porque una cosa es tener derecho a un arma, constitucionalmente y demás, y defender mi patrimonio. Y otra cuestión es irse de paso con inclusive entrenar menores en el uso de armas, en meterles en la cabeza a niños que pueden usar un arma, solo porque la sepan usar, porque tuvieron una instrucción. Y entonces vamos a tener un problema todavía más grave. Dice, respecto a tu comentario de que no estás de acuerdo con las armas, porque el que vivía tranquilo no tiene problemas con nadie, y la señora que mataron la pimiental no vivía tranquila. A ver luego, no, insisto, pero yo no estoy diciendo no las compren, la verdad. Es mi punto de vista, lo importante de este programa es que, una, yo no soy dueño de la verdad, yo opongo a todas las voces, el señor aquí tuvo toda la tribuna, tiene dos días, no sale el noticiero. Es decir, pero mi comentario es que, uno, violencia genera más violencia, que el arma también en una casa es peligro para los niños, una, que ejemplo, dos, al rato el vecino, depende de donde vivas, si se da cuenta que tienes un arma, te la va a ir a robar. Es decir, es muy riesgoso, pero yo respeto, yo respeto la vida en verdad de todo el mundo, es decir, me voy con los hechos de, es decir, de la corrupción al respecto. Pero, no, la violencia, como método, como método de resolución de conflicto, no creo que sea el método. Es decir, no la creo. Yo prefiero darme la vuelta o evitar conflicto. ¿Sabe qué? Vale más tener paz que tener la razón. Amor y paz, créanme. Es decir, usted me da de escuchar y de repente que me pongo muy duro todo, pero soy una persona de cero conflicto, vivo muy tranquilo, vivo muy a gusto en mi vida. Entonces, a eso me refiero. A mí me ha resultado que evito problemas, evito discusiones estériles, evito toda esa cosa. A mí me gustaría que la gente estuviera en el... ¿Por qué? Porque te vas. Es el ego. ¿Quieres tener la razón? ¿Cómo empiezan los pleitos? ¿Es una discusión? ¿Sí o no? Así es. Por ejemplo, la violencia. Es muy... Es que... ¡Oh! Es que yo... A ver, a ver, por favor, sácale la vuelta a toda la discusión, empezando por ahí, paz interior, sácale la vuelta a todo problema, a eso me refiero. Pero bueno, Aquiles, perdón, Aquiles, para continuar. Sí, ya con afán de darme a entender mejor con lo que estoy redundando. Bueno, la actitud de los vecinos de participar es loable. Sin embargo, y cada vez hay más vecinos, sin embargo, hay una tarea que entre todos tenemos que hacer que es dificilísima y es la parte política. Y digo la parte política no en el sentido partidista, sino de que Estado y sociedad logren ir en un mismo... en una misma dirección. Solo así vamos a ser fuertes. Y hay un tema con la violencia que es preciso analizar. El señor que ha estado en boga, Núñez creo que es su apellida, realmente no ha cometido ningún acto físicamente violento, pero no ha dejado de ser violento en lo simbólico. Muestra las armas, grita, convoca, regaña, tiene un discurso muy estructurado a favor de la violencia. Esa es violencia también. Y aunque nos tiene aquí discutiendo, no aporta la solución. No aporta la solución. Ayer a la noche, ya que estaba el alcalde, sí lograron decir algo importante, todos. En el sentido de decirle al alcalde, órale, vamos juntos. Y ese trabajo es el que se tiene que hacer. Y como el señor, que no lo quiero descalificar en lo más mínimo, debe haber muchos más. Y esa violencia también hay que desarticularla. Y esa energía para participar hay que canalizarla a favor de trabajar todos contra la delincuencia. Porque si no se contiene la violencia, el problema va a ser peor. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que los ciudadanos tengamos armas, y tengamos armas más poderosas que las que traen los delincuentes es nula. Es decir, por el lado de las armas no tenemos ninguna posibilidad de vivir mejor. La única posibilidad de vivir mejor está en la construcción política. Y creo que sí, estamos, no en pañales, prácticamente bichis, por decirlo de alguna manera, en este país, en la construcción de una nueva relación entre el Estado y su sociedad. O al revés, entre la sociedad y su Estado. Porque así es como debe decirse. Sí, pero yo creo que el llamado es entonces a la autoridad, nos quedamos para cerrar con eso. Porque, como decían los líderes, o sea, no puedes hacer, ¿cómo puedes decir? No puedes hacer la... Por ejemplo, miren, aquí un troll, porque no, miren. Más vale, no hay pensamiento más pusilánime y cobarde que el que dije, no más vale tener paz que tener la razón. No, pues que quieren golpes, no quieren que... La paz es la razón más poderosa, ¿eh? ¿Dónde? La paz es la razón más poderosa. ¡Claro, hombre! Y los que buscan la paz, se arriesgan sin armas. Es que me da risa, en verdad. Bueno, la realidad en la sociedad, pues nos dice que tenemos un comportamiento más violento, ¿no? Yo creo que ese es el tema de la gente de la colonia Pimentel. Sin embargo, no puede ser un solo lado quien tenga la razón. Tenemos que ser más maduros en el esquema ciudadano y también de gobierno, porque hay que entender que somos interdependientes y esto lo tenemos que sacar juntos. Por eso hablaba yo de las causas de la prevención, porque es como los diagnósticos médicos, ¿no? Yo tengo aquí el problema, yo tengo la enfermedad, que es el crimen, el delito organizado, etcétera, como se llame, más violento, más crudo. ¿Y qué es lo que se está quejando la gente? Eso nadie creo que lo pueda desactivar como queja ciudadana, eso es lo válido. El tema es pasarse de la raya con las armas. Y el otro esquema es que la autoridad se aplique en eso, porque esa interdependencia, ni el ciudadano solo lo puede sacar, ni la autoridad sola, ¿no? Claro. Claro que el deterioro es muy grande, la impunidad es muy grande, y ese es un fenómeno a nivel nacional, no solamente es en Sonora y en México. Esos extremos, qué buenos que se estén dando, pero que no se pasen de la raya en el punto de armar a menores de ocho años, en decir yo primero disparo y después averiguo. Esos son los temas que me preocupan a mí, y creo que a cualquier ciudadano que tenga la razón como ellos, hay que exigirle a la autoridad y entrarle a la prevención social del delito junto con la sociedad. Además están los recursos ahí. Exacto. Hay que organizarse en ese tema. Dice, en mi casa han entrado cinco veces a robar la policía, solo vino a llenar de polvo lo que me dejaron sin sacar una sola huella. Espero que nunca me vuelva a pasar, pero si llego a agarrar al rata dentro de mi casa, no saldrá vivo un ciudadano harto y con rejas y alarmas. Dice, ojo, ¿eh? Totalmente acuerdo con Aquiles, armarse no resuelve el conflicto, exijamos a la autoridad mayor protección, mayor seguridad, con un examen psicológico a los policías para que sepamos si son aptos para este cargo. Si tienen ese afán requerido de ser garantes de la integridad de las personas, lo que yo creo es que exactamente hay que no dejar de exigir. Para ellos está bien lo que hizo el señor, bien de exigir a la autoridad, protestando, que los hayan llevado a la colonia. Todo eso es muy bien, pero hay formas, hay formas, punto. Porque me dice otra persona por acá, cuando le roben sus pertenencias en su casa va a cambiar de parecer respecto a defenderse. Pues no en mi casa, pero en la oficina sí, bueno, antes como cuatro años, dos veces, cientos de miles de pesos en equipo perdimos. Es decir, hace poco me acaban ahí, se llevaron la ropa de tintorería mía. A ver, mi filosofía de vida no tiene que adoptarla usted, quien sea. Yo evito los problemas, es decir, me he convertido en una persona que evita problemas, que evita conflictos, conciliador, diplomático, pero eso no quiere decir que estoy exento, por eso, por mejor compro seguros o algo, pero yo no voy a acabar con la delincuencia. Mejor voy y denuncio, que quede consigna, pero punto. Es decir, la impunidad en esta ciudad es pareja, a todos nos ha tocado, a mí me ha tocado, pero yo no voy a reaccionar, obvio. Pero tampoco quiere decir que no vaya a pasar, porque el coraje a veces a uno, pues uno es ser humano, ¿no? Y es muy fácil criticar a la otra persona y decir, no, no hagas eso, pero como dice, por ejemplo, esta persona que cinco veces le han robado, oye, si a mí te roban cinco y tienes al fulano enfrente, pues yo creo que, es decir, somos humanos. Es muy fácil condenar y juzgar al otro, pero ponte en los zapatos del otro. ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le hace daño también? Ojo. El tema es muy complejo, por eso yo no dejo de darle la razón a la gente de la colonia y de cualquier otra colonia, que debe haber casos similares o parecidos, etcétera. A mi casa se han metido, a tu casa, a tu oficina, etcétera. Pero no es tomar la ley en mis manos quien va a resolver la delincuencia, no es armarnos la salida y menos estar pensando en estrategias de conminar a otros, armarse, ¿no? Yo creo que aquí es sacar el buey de la barranca conjuntamente, por más de desconfianza que pudiera tener el ciudadano, bueno, es la policía que tenemos, es la autoridad que tenemos y hay que mejorarlas. Y hay que buscar también que dentro de las colonias, que dentro de la misma sociedad se tomen esquemas de prevención, porque en muchas de las colonias los malandros son los familiares de la misma familia que vive ahí. Sí, en otros aspectos no se trata tampoco de victimizar al delincuente, no. Se trata de hacer un esquema integral en donde podamos llegar a reducir ese esquema. Y que la autoridad actúe, punto. Así es. Que tenga buenos policías, que tenga equipamiento y que haya justicia, con eso se acaba mucho. Mira, si el delincuente sabe que la hace y la va a pagar, lo van a refundir, o va a decir que haya buena autoridad, buenos elementos. Con eso nos evitamos muchos problemas también, porque dicen, me quedé pendiente que me disculpe, Marlene, con la nota, ahí en proyectopuente.com.mx está la nota, como dicen los líderes empresariales, los ciudadanos no podemos hacer en la shamba la autoridad. Así es. Punto. Es decir, está ahí y sigan exigiendo así y hagan que vaya la autoridad a su colonia y les dé la cara. Eso sí, estoy muy de acuerdo, contundente, pero sin agredir, punto. Bueno, cada quien. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Que pase excelente mañana. Workplaces, aquí está tu espacio. Comunícate al 210-5550 y obtén por 1,800 pesos mensuales tu oficina virtual. Workplaces, un concepto de Grupo Welling. Habla Xochitl Mendoza, de Tenango del Valle Estado.